Los estragos de las lluvias se aprecian en la mayoría de las calles de Nogales, donde la arena fue arrastrada hasta obstruir los principales cruces de la ciudad. Las labores de limpieza comenzaron desde este lunes, especialmente sobre la carretera internacional y la avenida Tecnológico y Natación. Los puntos más críticos generalmente son lo que es la calle Natación y Abraham Sayed, lo que es la calle Tecnológico, nos provoca serios problemas aquí el Real del Arco, no tanto hacia el centro, lo que es el Boulevard del Ensueño, la 5 de Febrero, la Reforma, no hay tanto problema. El día de ayer sí ya se presentaron problemas en la carretera internacional y se presentaron problemas acá en Nuevo Nogales. Aproximadamente 132 metros cúbicos, que serían 10 dompadas, más o menos 11, del dompe de 12 metros cúbicos, en toneladas, rebasa los 211 toneladas de tierra. Nosotros estamos trabajando desde anoche, incluso en cuanto pasó lo más fuerte de la lluvia y andaba el personal trabajando. Anoche fueron alrededor de 6 o 7 dompadas las que se retiraron de aquí para abrir la vialidad nada más en lo que es la calle Natación y Abraham Sayed. Reinaron también los reportes de árboles caídos, especialmente en la colonia Buenos Aires, donde dos de ellos obstruyeron las calles Lago Chapala y Lago Camecuaro. Ahorita lo que se está presentando es la cuestión de los árboles, ya van dos árboles que nos reportan que se han caído con los vientos y con la lluvia en la Buenos Aires, en Lago Chapala y Lago Camecuaro. Tienen que reportarlo aquí porque nosotros no podemos andar por toda la ciudad, entonces ahorita lo que estamos haciendo es recibir los reportes y enviar al personal a que vaya y revise. Si los podemos retirar en ese momento, se retiran, y si no, pues hacemos los cortes necesarios para poder trasladarlos. La limpieza de la ciudad se extenderá por varios días, tomando en cuenta de que la alerta de lluvia persiste en varios municipios del Estado, entre ellos Nogales, por lo que se pide la comprensión de la ciudadanía y el cuidado al transitar junto a las máquinas recolectoras. Traten de no circular por los arroyos, lo que es la tecnológico y la 5 de febrero salen de manera bastante peligrosa, sí que traten de mantenerse alejados de estos lugares porque pues tememos nosotros que las lluvias vayan intensificándose en los próximos días y nosotros no contamos con el equipo necesario como para un caso de emergencia retirar los autos o tratar de brindarles ayuda. Que no se desesperen en la cuestión de las labores de limpieza porque a veces el tránsito vehicular nos impide realizar el trabajo como nosotros quisiéramos hacerlo, con más fluidez, entonces eso sí, pedirles un poquito de paciencia a la ciudadanía al momento que esté trabajando la maquinaria en estos lugares. Con imágenes de Esteban Mendivil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.